La conclusión de este fin de semana que era un poco un test de estrés para saber si la operación retorno iba a ir funcionando bien, en principio es satisfactoria porque hemos tenido un fin de semana con muchísimo volumen, estamos sacando casi 2.500 vehículos al día y está funcionando con retrasos mínimos o casi inexistentes. La estrategia es trabajar muy bien los horarios en día, diurno, para poder abrir hueco por la noche para que por la noche podamos hacer salidas extraordinarias, es decir, utilizar la madrugada para despejar las planadas, para despejar la zona de embarque y así poder empezar el día musculado en el sentido de con el trabajo hecho y los deberes hechos. Quería agradecer desde la delegación del Gobierno al trabajo de todos los grupos operativos, a Autoridad Portuaria, especialmente a la Policía Portuaria, quería agradecer también a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, Seguridad Privada, personas de las navieras, personal de Cruz Roja, muchísima gente implicada en un operativo que tiene números muy altos y que está cumpliendo los objetivos de la operación salida, que básicamente son garantizar que el flujo de pasajeros funciona sin interferir con la vida normal del Ceutí y sin taponar, sin saturar las vías de la normalidad de la ciudad. Por lo tanto, satisfacción y sobre todo espera de que los próximos días van a ir subiendo los números, el próximo fin de semana será un poquito más cargado que este y después tendremos también el final de mes con el comienzo del puente del día de Ceuta y serán días también para tener mucha concentración entre todos los operativos actuantes en la operación Paso del Estrecho. La Policía Nacional, 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 la Policía Nacional Los jueves, los jueves, los fines de semana, tranquilidad. ¿Tiene la llave? Mate, juega la llave. ¿Tienes tú? Vamos un poco más cerca. ¿Ves? La llave, mate. Va perfectamente bien. Las tomas preciosas. Vale. ¿Tienes tú? Gracias. 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 ¿Estás grabando? Sí. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí. ¿Estás grabando? Sí. ¿Estás grabando? Gracias. Dímelo, dímelo, dímelo. Dice que han estado muy bien y no han tenido mucho tiempo en la cola ni nada y todo perfecto. Comparado con otros años atrás que eran más complicados pero ahora por lo mismo todo muy bien. ¿Estás contento? Si ya para el próximo año vuelven y vuelven también. Muy bien. Todo bien.